Finalmente, segundo capítulo de Sword Art Online Alicization Likaris Continuamos la historia como lo dejamos en el capítulo anterior, el cual te lo dejaré aquí arriba a la derecha para que vea la primera parte Nos quedamos con Merina Empezamos directamente aquí, amigo, empezamos directamente aquí Es hora de partir, ¿están listos ustedes dos? Claro que sí, mi reina ¿A dónde vamos? Bien, me parece bien Vámonos de acá, ¿para dónde tengo que ir? ¿Para dónde tengo que ir? Sería para allá a la izquierda No sin antes, como siempre, erradicar a los sapos ¡Órale! ¡Escarabajos! ¡Ale, ale! Facilita, hermano ¿Ahora para dónde? Ahora de regreso a la escuela, ¿verdad? Vale, nos despedimos Nos despedimos Nada, aquí nada más el Kirito le dice No, pues Merina, gracias por ayudarnos Y que Sortelina es una excelente maestra Planícese, otra vez igual, amigo Otra vez tengo que regresarme Caballitos, llévenme para Norlangar, por favor Porque tengo pendientes y muchas misiones pendientes por allá Te voy a decir la verdad Me sigue sorprendiendo el tiempo que tardo en cargar A pesar de que estoy en última generación, ¿sabes? ¡Paparam! ¡Ven para acá! Te esquivo Le meto por acá Le vuelvo a esquivar Le esquivo otra vez Le meto habilidad Le meten todos habilidad Y lo matamos Ale Es que, amigo, de verdad Hay un mosquito que me quiere chupar Resumen, nos quieren correr Porque según los terrenos son de los nobles Unos nobles nos quieren correr Pero yo soy mucho mejor que los nobles Me los voy a chingar a todos Y no le doy Ale, muy buena, Fede Muy buena, Fede Ale ¿Dónde está el último? Ven para acá Atácame, atácame Inténtalo Ale Facilito, hermano No pasa nada Aquí no ha pasado nada, chat Granujas Oh, no, chat Lo que tú digas, reyos Aquí básicamente me condena Me dice que me va a pasar lo peor Y la chingada Y que no debo de hacer eso Porque soy un simple plebeyo No, chicos Se viene la escena, chat Oh, no, chat No Se la, se la pisaron Tremenda animación, loco Ni Kimetsu no ya iba, eh Como chinga Como chinga el Kirito Sim con la Medina, loco El Kirito nomás quiere Nomás la quiere en el Harem De hecho, sí Kirito yo Ya se enamoró de él Perdón, chicos La costumbre, la costumbre Sí, lo intentó matar Sí, sí Lina derrotó al líder de los discípulos de élite Y se graduó como la mejor de la academia Ahora somos Espadachinas de élite De chat Qué gran resumen, eh El modo ligero Sí te ahorra Un par de horitas La verdad Se viene, chicos ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, sí! Mira, mira qué hermosa, loco Te quiero mucho, Ronnie Ronnie está esperando Ronnie está esperando a Kirito Y Kirito no llega, loco Bueno, 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 bueno Ok Al parecer Kirito es muy bueno Pero tampoco tan bueno Al parecer Kirito perdió unos 6 puntos Por pasarse de pendejo Hasta dónde me van a omitir, eh Imitamos a Ronnie y a Tyson Y a ver si hay algunas lecciones extracurriculares Ah, muy bien Vamos a llevar a las niñas, chicos Chicos, nos llevamos a las niñas de paseo Traigo a las poderosas, chicos ¡WTF! ¡Como en el lore! Tremendo spoiler de Mooncredo La espada de Ronnie es más grande que ella A ver Oye, es verdad Mira, pobrecita Está bien chiquita, güey ¿Les puedo colocar habilidades? Sí, sí puedo ¡Órale! Mira, 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 mira Pero que ando jugando con ella Quiero jugar como Ronnie Literalmente, Ronnie es el mejor personaje de la Alicization Y nadie me lo va a negar Está chido, ¿no? Está chingón, está chingón Prepárenlas, pociones, chicas Prepárenlas ¡Hala! ¡Wow! ¡Me destrozó! Ahí está Facilito Como sin nada ¡Kirito! ¡Kirito! ¿Qué coño te pasa? Mira, Kirito Llegó Acaba de llegar nuestro mejor amigo a la partida, chicos Se unió nuestro mejor amigo Otra clase extracurricular Muy bien ¿A dónde? Los principios de uno Misión principal Comenzar misión Ok ¿A dónde tengo que ir? Al mismo lugar, ¿verdad? ¡Hasta la chingada! ¡Maldito mosco! No te doy No le doy al mosco El mosco que empezamos con el directo Desde hace una hora Sigue chingándome, hermano Me sigue molestando el mosco A ver si no Ya me picó como 20 veces, ¿eh? Y memorizamos algunas habilidades De creación de alimento ¡Muy bien, niñas! ¡Eso es todo! Sigan con el buen trabajo ¿Quién quiere jugar con Kirito Si puedes jugar con Rony? ¡Ah, wow! Que sí, ¿verdad, niña? ¿Verdad que sí, niña? ¡Hala, hala, hala, hala! Espérate Espérate Tres pesos, oye Deje que ayudaría Pero las puse en peligro ¿Cuál peligro? Si literalmente yo como Rony Los maté a todos, güey Esos güeyes de que Nivel ve ¡Vámonos de aquí! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! Ahí nos vidrios Ahí nos vidrios Muy bien Muy bien, subiendo de nivel Padreando con Rony, amigo Padreando con Rony Ahí está Mira, ahí está su papá grandote El sapo grandote es el papá Que ya caiga, que ya caiga Ya es lo último, chicos Ya es lo último Por el amor de Dios ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Rony! Me siento poderoso, loco Ahora sí tenemos para nosotros el cofre A ver La negra La negra Así, así, así Tal cual La negra ¡Fuck it! ¡Ah! ¡Y hoy yo! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y así, chicos Termina el 16 de San Likori Violamos el índice de tabú ¿Qué? ¿Hasta cuándo? ¡Güey! ¿Cuánto me van a omitir? ¿Cuánto me... Güey ¿Cuánto tiempo me van a omitir de esto? ¡Ya llegó Alice! ¿Qué? Güey Me omitió hasta la llegada de Alice ¿Qué coño? Con razón ya no me dejaba regresar Con razón Pues ya me voy preso Ya me voy preso, ¿no? ¡Ale! ¡Mi novia, chicos! No se vale besar a la pantalla What the fuck con mi cara, amigo Tantito brillo Échame tantito brillo ¡Ah! El leojeo con su cara de ¡Ale! 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 Adoro que me hagan así las mujeres Fede, no te perdiste nada más que una hora de cinemáticas Es que, güey, literalmente me iban a poner una o dos horas de cinemáticas Que ya sé lo que pasa, ¿sabes? Estás hermosa, Alice ¡Qué grande, Alice! Muy bien, muy bien Pedazo de desarrollo de personaje En este momento quiero llegar con los caballeros de la integridad Y me los quiero madrear Por no decir una cosa más obscena Fuimos encarcelados bajo la catedral central Rompimos nuestras cadenas Para poder escapar necesitamos romper los barrotes con nuestra cadena Y dirigirnos hacia arriba Y me ponen directamente junto a Eldrie, loco Junto a Eldrie directamente, loco Eldrie, cierra el pico, cierra el pico Ya sé que te lavaron el cerebro Te intentamos ayudar y te voy a madrear aún así Pues sí, muy chingón tu látigo y todo, ¿verdad? Para que dos pendejos con cadenas Ni siquiera armas, con cadenas Lo maten Bloquea chingón, ¿eh? A ver, bloqueame esto A verdad, maldito mongol A verdad ¡Ale! Le ganamos a un caballero de la integridad Utilizando nada más y nada menos que dos cadenas El disolvente Llegó el disolvente, chat Después de que Cardinal nos contara la verdad Decidimos salvar a Alice y el aclérdico mayor Literalmente nos omitieron esto Qué bueno Esta es la parte más extensa de todo el puto juego Literalmente es una hora y media de puro pinche texto Que ya sabemos, güey Recuperamos nuestras espadas Y vamos hacia la cima de la torre Recuperaste tus pertenencias Oye, amigo Me estoy poniendo al día con el juego más rápido de lo que pensé, ¿eh? Mira, punto de guardado Muy bien Muy bien, Eugeo ¿Ahora qué? Para arriba Muy bien Vamos para arriba, entonces Oigan, ¿qué nivel es Quinella? Ya ni sé El mismo bastardo El disolvente Apareció de Zulber Me la esquivó Ay, pendejo Ahí está ¿Qué te dije? Tres pesos de disparos y ya ¿Tu plan es rezar? Qué grande Ay, Tilín Míralo Míralo No me insultes Claro que te voy a insultar, pedazo de imbécil ¡Corre! ¡Hashe! ¡Yuchio! ¡Hazlo por ella! ¡Por una niña menor de 10 años! ¡Corre! ¡Corre! Todo chingona, ¿eh? Tremenda, tremenda Tremenda Me van a omitir todo Güey, me omitieron todo, vato No mames Güey El modo ligero a partir de este punto está rotísimo Contra Fanatio Inténtalo, Fanatio ¿Tú crees que porque eres mujer me voy a dejar? No, yo Yo a las mujeres les parto el hocico No lo digo literalmente, ¿eh? No me afunden Ven, ven para acá, pendeja Bloqueo, bloqueo, bloqueo Inténtalo 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 ¡Quiénito! ¡Reacciona! Ya ¡Ale! ¡Oh, loco! ¿What? ¿Qué? ¡X! 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 ¡A la verga! ¿Cómo? ¿Cómo que me ganó? ¿Cómo que me ganó? ¡Oye, reacciona! ¡Ah! Ahí está, ya, para tu casa Venga, va Facilito El eugeo Ahí está, ahí está, ahí está ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! ¡Ay, amigo! ¡Ao, vara! Nah, 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 qué grande, loco Mejor que en el anime Al chile ¿Te crees muy chingona por estar bien sabrosa? Pues créeme que sí Yo creo que sí, la verdad Literalmente su espada es un pinche árbol Amigo, es que Alice Es que, amigo, Alice está preciosa, loco No me importa que estés bonita No me importa que seas mujer No me importa que tan sabrosa estés Aún así Yo te parto, tu madre ¡Ven para acá! ¡Try me! ¡Let's go! Y me la esquiva ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Inténtalo ¡Ay, cabrón! ¡Holy shit! Le esquivo Esquivo, le meto Saltamos Para atrás ¡Oh! Bloqueo, bloqueo Me da Maldita sea ¡Ah! ¡Ya me caíste, gordo, pendeja! ¡Ahora sí, cabrona! ¡Inténtalo! ¡Inténtalo! ¡Órale, cabrón! ¡Woohoo! ¡A chingaraz! ¡Y la fallo! ¡Y la fallo! ¡Me la esquiva! ¡Y me la esquiva! ¡Inténtalo ya! ¡Pum! 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 ¿Cómo que me ganó? ¿Cómo que me ganó? ¡No! ¡No! ¡Kirito! ¡Maldita sea! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me caigo! ¿Qué haces? ¡Oh! ¡God! ¿Qué? Ok, se lo esquivé No sé ni cómo Ok Oh, vato Me sacó el enjance armament Se lo esquivé Ella me esquivó Ella me esquivó mi enjance armament Y yo también se lo esquivé ¡Oh la madre! Y la rematé Con un arte sagrada Increíble pelea, eh Increíble Gracias Gracias a Dios Gracias por omitir esta escena, amigo Literalmente Toda la escena en la cual Kirito y Ari se la pasan trepando aquí Agárrate de mí ¡Ya se enamoró de él! Nada, no es cierto Lolo, o sea What the fuck En plan ¡Holy shit! Ya se enamoró Ya la perdimos, chicos Ya la perdimos Definitivamente ya la perdimos Ya la perdimos Deberías haberlo aprendido en la academia Kirito se la pasó ligando en la academia What the fuck, amigo Está horrible ¿Qué te pasa, pedazo de pendejo? ¡Inténtalo! ¡Dale, Alice! ¡Dale! Si tuviera que categorizar Entre los mobs más asquerosos de Sao Este esbirro Sería el top 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!